Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que estén viendo este video Bienvenidos a esta nueva serie en la que vamos a resolver un cubo de Rubik 20x20 ¿Cuál es ese? Me dirán, bueno pues, todos conocemos el 3x3, se llama 3x3x3 porque tiene tres filas de, bueno, tres lados de alto, ancho y profundo Entonces, ese es el que todos conocemos Luego, la locura empieza y vemos que hay cubos más grandes, este es un 5x5 La locura sigue aumentando y tenemos cosas como este, que es un 9x9 Que por cierto, tenemos una tienda de cubos, si ustedes son de El Salvador y quieren comprar cubos baratos y buenos Pueden contactarme, les dejo aquí el link de la página de Facebook de los cubos Ahí van un montón comprando, así que, pues está ahí la información de la tienda Y bueno, pues estamos, que eso es un 9x9, podemos conseguir cubos más grandes, pero también son más caros Entonces, ya casi que solo por encargo Entonces, bueno, eso es un 9x9, ahora vamos a ver lo que es un 20x20 Y pues, yo tengo un video que es bastante viejo Del 2008, tiene 13 años este video Y es el que están viendo ahorita en pantalla Lo hice hace mucho tiempo, 13 años Y pues, vamos a usar el mismo software El programa se llama Gabasoft No estoy seguro si la página oficial sigue en pie Yo tengo el ejecutador desde hace mucho tiempo No sé si se escuchan los perros Están saludándolos Así que, bueno, vamos a hacer este Vamos a renovar este video Y el que podemos ver en el video que ya tengo Que también les voy a dejar el link por si quieren ir a verlo Es básicamente, yo filmando con una cámara la pantalla de la computadora Y pues ahora ya avanzamos un poquito en lo que conocemos y sabemos hacer Entonces, espero que este quede un poquito mejor Ahora, la idea de este es que vamos a hacer una serie de videos En tiempo real Del proceso de cómo se arma este cubo Entonces, al final sí voy a hacer uno cortito Obviamente la velocidad aumentada Para que sea un video corto de todo el proceso de resolver este 20x20 Y, pues, si les interesa esta idea Y quieren ver paso a paso cómo se arma un cubo de Rubik 20x20 Bienvenidos a esta serie Compártanlo, den like, suscríbanse si no lo han hecho No les cuesta absolutamente nada Y, bueno, pues, vamos ahí Vamos a presentarles Esto es... Esto es Gabasoft Bueno, aquí ya había empezado un cubo Porque, pues, estaba probando Pero lo vamos a resolver Este, pues, es un simular de cubo Es el mejor que yo conozco Tiene años de existir Y... Pues, con esto pueden... Pueden usar desde un 2x2 Hasta un 20x20 Que es el más grande que permite el simulador Incluso le da la opción de armar con flechitas Pueden acercar, alejar Toda la onda Y, pues, con este simulador Yo aprendí a resolver el 4x4 y 5x5 Incluso antes de tenerlos en físico Porque, pues, para ese tiempo no... Era bien difícil conseguir cubos en El Salvador Entonces, la opción era esta, ¿verdad? Simularlo Entonces, tenemos aquí un 20x20 Vamos a explicar un poquito lo que es la aplicación Acá, en la parte de arriba a la izquierda Tenemos esas flechitas que solo son para subir el nivel Si quieren hacerlo más pequeño, lo dan para abajo Si lo quieren hacer de más capas, lo dan para arriba Con este botón de aquí El de la derecha Tenemos que lo van a... Van a resolver el cubo El tercer botón Que es el cubo que está desarmado Es obviamente para desarmarlo Luego tenemos un botón de deshacer Y, bueno, aquí tengo la música apagada La vamos a poner un ratito Pero, sinceramente, no mucho me gusta Y no quiero que se esté molestando Así que la vamos a apagar Con este pueden... Apagar el efecto de cómo se mueve el cubo Lo voy a dejar Y, pues, esto es para cerrar Aquí abajo tenemos un conteo de movimientos Y acá tenemos el conteo del tiempo Este, cada vez que ustedes cierran la aplicación Se guarda donde dejaron el cubo Y, pues, también se guardan los movimientos y el tiempo Entonces, no voy a hacer esto de una sola sentada Porque es bastante tiempo En el video anterior Vamos a poner el video Ok En este video tardé Bueno, podemos ver que tardé 9,999 movimientos Obviamente el contador llegó a su límite máximo Y ya nos siguió contando Y tardé 7 horas y media Entonces, la meta de esta serie Es hacerlo en menos de eso Creo que ya 13 años de experiencia con el cubo Me han enseñado bastante más Y creo que tengo un plan un poquito más Más sólido de lo que Lo que tengo que hacer para armarlo no tan lento Y sé que hay un montón de personas Que son mucho mejores que yo Y que podrían hacerlo más rápido Pero, pues, este es mi canal Entonces, pues, nada Mientras estamos armando Les voy a explicar un poquito de mi lógica De cómo vamos a ir resolviendo el cubo Y, bueno, pues Podemos ver que es un cubo normal 6 colores Rojo, azul, blanco Naranja, verde y amarillo Y, pues, el momento que todos esperamos Vamos a darle a mezclar Y, bueno, pues Dato curioso Cuando yo usé esto por primera vez La computadora no era capaz De generar esta animación Entonces, se trabajaba mucho Pero, pues, esta computadora Es un poquito más Un poquito más rápida Y ya podemos ver cómo se va moviendo Y cada capa Y el cubo va rotando Y se ve bonito Pero Pues, en la que tenía anteriormente Esperábamos que se trabara Y que fuera así todo Pues, todo lagueado, ¿verdad? Hasta que eventualmente Terminaba de desarmarse Entonces, acá tenemos un cubo 20 por 20 Y está a punto de terminar de desarmarlo Y, pues, lo que vamos a hacer Vamos a hacer el método de reducción El tiempo va a empezar Cuando yo haga el primer movimiento Entonces, mi lógica De cómo voy a armar esto es Creo que ya lo dije Vamos a hacer reducción Vamos a hacer centros Luego vamos a hacer Aristas Y al final es un 3 por 3 normal Fijo Me van a hacer un montón de paridades Que sí les tengo un poquito de miedo Porque Pues, son un montón de capas Entonces, es bien fácil Es bien fácil equivocarse Cada centro de este cubo 20 por 20 Es básicamente de 18 por 18 Entonces, en cada centro Hay 324 piezas Los centros es en lo que me voy a tardar Más tiempo Entonces Bueno, vamos a empezar por líneas Y vamos a empezar Con el color rojo Porque es con el color Con el que yo empiezo Siempre a armar el cubo Y, entonces, vamos a empezar Con una línea roja Ahora, una de las cosas Más complicadas Acerca de armar Uno de estos cubos grandes Es que Pues, las líneas Están muy cerca Entonces Es un poquito complicado Saber A veces Tienes una Digamos, este rojo Crees que va acá Pero cuando lo pasas Está más lejos Entonces La idea De lo que voy a hacer es No sé si será trampa Pero es la forma En la que lo voy a hacer Vamos a tomar de base Esta línea Que tengo bastantes rojos Y vamos a mover Tres veces Cada capa Así estamos Poniendo el color De cada una De las otras capas Que están adyacentes Y Si aparece un rojo Pues lo dejamos ahí Le damos tres veces Porque si Hacemos más de eso Ya no va a ser Ninguna pieza nueva Ya usamos Las posibles casas Y aquí vemos Que ya tenemos la primera Aquí tres veces No salió nada No salió nada No salió nada Ok, aquí tenemos una Aquí tenemos una Y bueno Si quieren rotar el cubo Básicamente Solo dan click Afuera del cubo Y Pues El cubo Se mueve Entonces Con la primera Simplemente Hacer tres veces Ya tenemos una línea Casi hecha Ahora Para no estar buscando Porque es lo que Más toma tiempo Lo que voy a hacer Es que primero Voy a empezar Con la cara De la derecha La vamos a dar Una vez para arriba Así me cambia Los colores Que tenemos en el centro Cambia las posiciones Entonces Le damos una vez Aquí salió Una pieza roja Solamente Le vamos a dar Una vez Porque Solamente Estamos Tratando Las nuevas piezas Que estamos moviendo En el centro De la derecha Entonces Ya ahí vemos Que van cayendo más Y de la misma forma Solamente vamos a darle R tres veces A la A esta capa De la derecha Para Pues No estar en el mismo Lumber Porque si estamos Moviendo Y cambiando capas No estamos haciendo nada Porque Son las mismas Piezas que están ahí Entonces Aquí ya tenemos Casi hecha una línea Voy a empezar Cambiándolos De la Cara izquierda Le vamos a dar Para arriba siempre Para mantener el orden Y Perfecto Ya tenemos la primera Línea roja Y tomó dos minutos Pensé que iba a tardar Más tiempo Ahora Esta línea roja La voy a poner arriba Y voy a empezar A hacer las demás En la capa de abajo Voy a mantener mi cara La que estoy resolviendo Arriba Y vamos a resolver Las línea por línea En esta parte De aquí abajo Ok Aquí tengo estas Cuatro centros Entonces Vamos a hacer El mismo proceso Tres veces cada capa Hasta que salga Una pieza roja Aquí tenemos una Y así vamos De una en una Realmente Este No es un cubo Tan complicado El problema Es que son Un montón de piezas Entonces Consume bastante tiempo Como ya terminé De Todas las Las de la línea Y necesito Estas piezas De acá arriba Vamos a hacer Nuevamente Movemos el de la derecha Y probamos acá Ahora Pues Obviamente No voy a estar Solamente Diciendo Ok Subimos esta Izquierda 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 Vamos a aprovechar El tiempo Y pues Por si a alguien Le interesa Vamos a estar Contando un poquito De lo que es Mi historia En el speedcubing Bueno pues Al presente Tengo 28 años Para quienes no sabían Dicen que me veo joven Ya me acabo de rasurar Una amiga Quería verme sin barba Entonces dije Bueno Está bien Démosle el gusto Y me quité la barba Entonces Dicen que me veo joven Tengo Quizás Cinco días De haberme la quitado Entonces vamos a ver A través de esta serie De videos Como resuelvo el Q Y como la barba Va creciendo Y a ver como termina Yo espero Hacerlo en menos De 7 horas Digamos si lo hago En 7 horas Van a ser 14 videos De corazón No creo que sean tantos Ah por cierto Con el scroll Pueden darle Zoom in and out Al Q Y pues Otro dato Bueno pues Como estaba diciendo Tengo 28 años Al presente Que es 31 de De mayo De 2021 Y yo inicié En esto de los cubos A los 11 años Mi papá Él pues En eso de los años 80 Cuando empezó Cuando realmente salió Del cubo al mercado Él Tenía uno Y Y pues Él moviendo Y apuntando Y probando Él hizo su método Entonces Él aprendió En el año 80 Y pues un día A los 11 años Yo iba en el carro Y Pues simplemente Ahí pasando el tiempo Moví Y abrí la guantera Y abrí la guantera Del carro Y él tenía un cubo En ese tiempo Los estaba vendiendo Rafa Y Le dije Que me enseñe A armarlo Y pues Aprendí en dos semanas Y desde entonces No he parado De resolver cubos Ok Algo que pasó Ahorita Es que Ya había probado Todas las posibles De la cara derecha Y la izquierda Y como ya no tenía más Para llenar Este rojo De aquí Solo hice una F Prima Y así puedo probar Las de la cara de arriba Y las de la cara de abajo Entonces ya Inmediatamente me quedó esta Y ya tenemos La siguiente La segunda línea Y El cubo todavía Se ve bastante desarmado Pero van desapareciendo Los rojos Entonces Ahora vamos a hacer La tercera línea Vamos a hacer esta Que está aquí Y aquí no tengo muchas Pero bueno pues Hacemos el mismo método Eso es bastante repetitivo Y no es tan complicado Pero pues Es la forma Más fácil y rápida Que se me ha ocurrido Como lo dije Puede que haya mucha gente Que es mejor que yo Y que Tengo un método O una forma más Eficiente de hacerlo Pero pues Esa es la que a mi Se me ha ocurrido Y es como lo vamos a Como lo vamos a ir haciendo Ok Ahí vamos Y bueno pues Aprendí a los Once años Recuerdo que Fue en las vacaciones Antes de entrar a quinto grado Y pues en esas En ese año en el que Aprendí a armar el cubo Ese fue el último año Que hice en mi primera institución Educativa Lo hice desde pre-kínder Lo hice desde pre-kínder Hasta quinto grado En cierta institución Y al año siguiente Me cambiaron a otra Por diferentes cuestiones De la vida Y recuerdo que yo aprendí a armar el cubo En las vacaciones Y fue bien gracioso Porque cuando yo llegué A esta nueva escuela Me encontré con gente Que armaba cubos Bueno pues Ellos hacían competencia De ver quién resolvía La primera cara Entonces Pues a esa fecha Yo ya sabía resolverlo todo Entonces Pues para un niño Es bastante complicado Esto de cambiar De institución Yo pues De pequeño sí fui Creo que bastante tímido Entonces Pues tuve esa suerte Que me encontré Con Con gente que armaba cubos Y Pues Ellos hacían solamente La primera cara Entonces Ok aquí está mi entrada Y les voy a enseñar A armar todo el cubo Y Pues eso fue nada más Es como una pequeña historia De Cómo fueron mis primeros pasos Con el cubo Y cómo Realmente el cubo Sí te ayuda Un montón de cosas Bueno pues De los 11 años Ya Empecé a tener Esta experiencia De lo que es Que Personas que no conozco En la calle En cualquier lugar Se te acerquen Y te pregunten Y te pregunten Acerca del cubo Y Yo creo que es algo Bien importante Es el hecho De De aprender A interactuar Con las demás personas Las relaciones Interpersonales Y realmente el cubo Te pegan Te pegan en el corazón En el cocora Y Bueno pues aprendí Desde los 11 años En ese tiempo El internet Todavía no estaba Tan desarrollado Como ahora Entonces No Me acuerdo que En esa fecha Era como que Tenía Si quería Saber de internet Tenía que Ir a un cibercafé Y pagar Por una media hora O una hora Dependiendo De lo que estuviera Dispuesto a invertir Y Pues el único método Que conocí Era el que mencioné Mi padre Él mencionó Hacer corner first Entonces Eso me complicó Un montón El hecho De cambiarme A Friedrich Que a la fecha Tanto tiempo Haciendo cubos Y todavía No soy Full Friedrich Pero si Avanzo un montón En L, L Y C, L, L Pero bueno Bueno Aquí ya tenemos Otra La tercera barra Y tenemos 10 minutos Voy avanzando Más rápido De lo que creía Así que Vamos bien Una cosa Bueno pues esto Planeaba que fuera Un live stream Y pues en estos días Estuve como que Investigando Cómo Cómo se hacía eso Y yo no sé Si es porque Intenté usar el teléfono Como webcam Y la aplicación Pues se retrasaba O no sé si era Mi internet Pero La imagen Se la guía un montón Entonces Sinceramente No me gustó Prefiero que sea fluido Si quería que fuera En vivo Para pues De repente Hay uno o dos locos Que Están un poquito Desocupados Si quieren Acompañarme En este ¿Qué? En esta misión De resolver este cubo Pues podemos estar Haciendo preguntas Y respuestas Pero como No se va a poder Hacer el live stream Escriban en los comentarios Cosas que quieran Que esté Diciendo Hablando O contando Mientras estoy resolviendo Este cubo Y pues con gusto Las resolvimos Perdón Las respondemos En el siguiente video Y bueno pues Como estaba contando En esta fecha Era bien difícil Conseguir contenido O tener acceso A internet Yo creo que Aprendí a resolver El cubo Y creo que Uno o dos años Después Tuvimos la primera Computadora Aquí en la familia Entonces Tenemos Dijimos que teníamos La computadora Pero la computadora No tenía internet Lo que Lo que usábamos Para información Era una Un programa Que se llamaba Encarta Enciclopedia Encarta Entonces Era como Google Pero obviamente Estaba limitado Con lo que Ya venía Precargado Con esa aplicación Entonces Si tenía un montón De De información Pero era Pues era limitada No era infinita Como Como ahora No tienen idea De lo fácil Que es para los niños Ahora Hacer tareas A nosotros No costaba Y bueno Llevamos 12 minutos El plan De De esta serie Es hacer 30 minutos Por Por video Pues tampoco Quiero que sea Tan largo Y pues tampoco Puedo dedicarle Tanto tiempo Seguido A una sola cosa Entonces Pues los videos Van a ser de media Hora Contada aquí En la aplicación Del cubo Ok Y bueno Sigamos hablando Sigamos hablando Del cubo Vale la pena Armar el cubo De Rubik Definitivamente Para mi si Yo siento que Me cambió la vida En muchas Formas No podría haber hecho Un montón de cosas Si no fuera Por el cubo Si nos vamos Un poquito En el futuro Bueno Primera competencia Oficial Fue en el año 2007 A esa fecha No había Muchas personas Armando cubos De Rubik En este Bueno pues Ahorita En 2021 Y creo que Unos 4 o 5 años Atrás La La población Promedio Del speedcubing Son niños Pequeños Y cuando Yo inicie En el speedcubing A la primera competencia A la que fui Yo creo que Era el segundo Más pequeño Tenía creo que 15 años Si no Me dan mal Las cuentas Y solo había Un niño Más pequeño Yo creo que Tenía como 13 De ahí Todos los demás Eran universitarios O gente en el trabajo ¿Por qué? Porque realmente Esto es un Es una actividad Que no es tan Pues tiene su complicación Y como estaba diciendo Antes no había Acceso a Tanta información Tan fácil Como ahora Con el internet Entonces No podía Simplemente un niño Entrar a A la web Y aprender a armarlo Tenía que haber Alguien Que le enseñara Y había muchos Menos niños Entonces Pues empecé En el 2007 Esa competencia Fue en California En Pasadena Recuerdo que Bueno pues Mi mamá Nos Mis papás Nos mandaron De vacaciones A Estados Unidos Por dos meses Con mi hermano Y Pues cuando ya Tenemos el boleto En ese tiempo Ya tenía internet En la casa Empecé a investigar De cubos Yo estaba en un foro De cubos Que se llamaba Rubicas Español Y ahí aprendí Un montón de cosas Del cubo Y Pues me di cuenta De lo que es La WCA La WCA Es la World Cube Association Es Una organización mundial Sin fines de lucro Que Regula Y Pues Que promueve Las competencias De cubos De rubik La misión La misión Es tener Más competencias En más lugares Con más personas Y más diversión Entonces Estaba Básicamente Iniciando La WCA En ese tiempo Mi primer delegado Fue Tyson Mao Él Fue uno Fue uno de los fundadores De la WCA Él ya se retiró Del Speedcubing Y Fue muy buena persona Yo Pues para ese tiempo Mi inglés era Bastante Limitado Y Pues ellos hicieron El esfuerzo Por entenderme Yo Como les digo Tenía 15 años Como un inglés De lo que me ven A enseñar en el colegio Y De lo que aprendí En videojuegos Mientras Me trababa En alguno De esos RPGs Más que todo Con Zelda Donkey Y Mario Bueno Mario No tanto Pero Zelda y Donkey Con sí Ayudaban un montón Leer lo que te decían Entonces Ahí pues iba yo Con el diccionario A buscar Qué hacer Entonces Pues así fue Aprendí en inglés Y con ese nivel Básico de inglés Fue que Pues yo llegué A la competencia Y Pues cuando me presenté Fue como que Ah Él es el de El Salvador Y así como que Sí yo soy Y Fueron muy buena gente Creo que Mis experiencias Con el cubo de Rubik Que han sido muy buenas Incluso Tyson Se mantuvo En comunicación conmigo Todavía hablamos De vez en cuando Ahí lo tengo En redes sociales Y Después de la competencia Me dijo que Que si quería Que organizábamos Una Una quedada Una Una reunión De Speedcubers Pero pues Tenía quien Hace años Entonces no era Como que tenía La disposición De salir Cuando yo quisiera Y pues no se dio Pero En esa competencia Datos Curiosos Estuve con El El récord mundial En ese entonces Era Shotaro Makizumi Japonés Y pues no se dio La reunión Que Tyson Estaba Me estaba Ofreciendo Pero Si llego a mi casa Donde me estaba Quedando Y me regaló Unos cubos Y unos stickers Súper buena gente Y esa fue Y esa fue Mi primera competencia En el 2007 Entonces Ya tengo 14 años En el Speedcubing La gente me molesta Porque Mi ID Es Incluso más viejo Que el de Félix Usted no sabe Quien es Félix Félix Samdex Es un australiano Que es Sin miedo A equivocarme Una de las personas Más importantes Y más influyentes En la historia En el Speedcubing Fue dos veces Campeón mundial Y Pues es una persona Increíblemente humilde Tuve la oportunidad De conocerlo En Guatemala Hubo un tour De Antes de El mundial No me acuerdo De que año fue Pero fue en Francia Y Pues tuve la oportunidad De conocerlo Normalmente Cuando Hay personas Que llegan Y Pues Dedican mucho tiempo A eso del Speedcubing Y llegan a hacerse Muy rápidos Entonces Pues Empiezan a ganarle A todo el mundo Y Algo que A veces pasa No pasa tanto En el Speedcubing Pero Pues a veces sí En parte de personas Que tienden a inflarse Se les infla un montón El ego Y Dicen Bueno yo soy rápido Yo soy de los mejores Yo no pienso ayudar Esas competencias Que hace la WSA Son 100% A base De 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 trabajo Voluntario Entonces Se necesita un montón Que la misma gente Que llega a competir Apoye a Pues un montón De tareas Que hay en las Las competencias Y quizás en otro episodio Voy a Hablar específicamente De lo que son Las competencias de Cubos Y Pues incluso Dar un pequeño ¿Qué? Tutorial O consejos De 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 cosas Que tienen que Tomar en cuenta Cuando dan una competencia Que por cierto Para esta fecha Tenemos Bueno pues Tengo una competencia Oficial En un mes Menos de un mes Él está organizando El actual Récord nacional De El Salvador Se llama José Eduardo Palacios Les voy a dejar El link Del canal De él Él tiene el canal De YouTube Y pues ahí está El video Del récord nacional De 3x3 El primer Sub10 De promedio Y Sub9 De 5 Así que vayan a verlo Ahí está Están en sus videos Entonces Él está organizando Esta competencia Que viene Para Para el mes de junio Es en junio 27 Entonces Estas competencias Como les digo Son completamente No le pagan a nadie Si La WCA Tiene Algo que se llama Los delegados Que son los que se encargan Que las condiciones Sean óptimas Para la competencia Que Se siga el reglamento Porque hay un reglamento Para Para esas competencias Asegurarse que todo sea De la manera más justo Para todos Que Que las cosas se lleven De la manera más profesional Posible Y que Pues nadie haga trampa Cosas importantes Un dato interesante No sé Alguien le puede Interesar Yo soy el delegado De El Salvador Para esta organización Entonces El hecho de que yo Esté en una competencia Avala Avala que Esta sea De carácter oficial ¿A qué nos referimos Con que sea de carácter oficial? De que La WCA La World Cube Association Tiene Una página En la que Se Se actualizan Todas las competencias De todo el mundo Entonces Cuando se Participa en una competencia Oficial Pues quienes participan Tienen un ranking Nacional Continental Y mundial Entonces Yo soy El que Pues el que se encarga De que eso sea oficial En el país En El Salvador Y Pues comunidades Entre más grandes Van siendo Y van teniendo Más competencias Van necesitando Un delegado Y Tomen agua Y pues yo fui El El que El delegado De Guatemala Adrián Ramírez Pues yo Organicé competencias Entonces Él dijo Bueno Ya no puedo Seguir viniendo Tanto Tan rápido Tantas veces No querés ser Delegado Y yo si como que Ok Y Pues desde el ¿Qué? 2016 Si no me equivoco Soy delegado De la World Cube Association Y aquí estamos Trabajando Por El Speedcube Como estaba diciendo Tiene un montón De beneficios La interacción social Es una Hay un documental En Netflix Se llama The Speedcuber Super recomendado Ahí hablan De la historia De Max Park Que es Uno de los campeones Mundiales Que fue el que El primer campeón Mundial después De Félix Si no me equivoco Y pues él Tiene esta Esta condición Que él Tiene autismo Entonces Pues desde pequeño Sus padres Supieron que tenía Esta condición Y Pues básicamente Modificaron su vida Alrededor de esta Condición Y tratar Que Max Fuera Pues que tuviera La vida más Normal posible Y parte De las cosas Que es difícil Para la persona Con esta condición De autismo Es la interacción Social Entonces Desde temprana edad Max tenía problemas Con eso No hablaba Con nadie Fuera del Núcleo familiar Y Pues de repente Una cosa Llegó a la otra Llegó un cubo De Rubik A las manos De Max Y se dieron cuenta Que Bueno pues la mamá Aprendió a armarlo Para enseñarle Porque pues estaban En terapia De motricidad fina Con los dedos Él tenía problemas Con Cosas sencillas Como levantar monedas O amarrarse Las cintas De los zapatos Entonces Como ejercicio De motricidad fina Pues Cubo a Rubik La mamá Pues aprendió a armarlo Le enseñó Si no recuerdo mal En la misma historia Cuentan que el mismo día Max ya era más rápido Que la mamá Armando el cubo Y Se dieron cuenta Que Que esto era bueno Para Max Y Y pues eventualmente Se dieron cuenta Que habían Competencias Pues organizadas Por la WSA Que reunían Un montón de gente Y Que es un ambiente En el que Max Tal vez podía sentirse cómodo Por el hecho De que Él iba a ir A hacer algo Que le gustaba Entonces Pues así fue Él fue a la primera competencia Y Pues inmediatamente Empezó a identificar Personas Speedcubers Que quizás Él había visto En internet Y Y pues así Él empezó a interactuar Y Y a tener Este desarrollo De cómo Tratar con personas Yo hablaba con una de las madres De familia De las De las que llegan A las competencias Y Y pues hablando De su hijo Que Pues a la hora Del almuerzo De repente Andaba con Otros Speedcubers Que se fueron a almorzar Y Creo que Solo fue como Que le dijo Ya regreso Y Son cosas que Realmente Un niño Pequeño Que no tiene Interacción Con gente Que no sea Fuera de su rango De edad No tiene la oportunidad De experimentar Entonces Pues a mí me ayudó Pues me obligó A A tener que hablar Con personas desconocidas O sea Obviamente De pequeños Sin andar Con un adulto Responsable Entonces Tendría que ser Algo seguro Pero Son cosas Que son bien Importantes En la vida Aprender a Hacer amigos Y socializar Porque Eso de andar Por la vía Solo es Bien difícil No No se lo recomiendo Absolutamente a nadie Es más Es básicamente Una responsabilidad De los padres Que Tienen que enseñarle A sus hijos Desde temprana edad A interactuar Con el mundo Porque De lo contrario Van a ser niños Solitarios Personas solitarias Y va a ser culpa De ustedes De ustedes Como padres ¿Por qué? Porque no les enseñaron A sus hijos A interactuar Con el mundo Eso es algo Demasiado importante Y Aquí Vamos 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 a 26 minutos Y llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 De 18 Algo que Que si va pasando Con esto Es que Como vamos Resolviendo más líneas Cuando vamos resolviendo Más del cubo Ya no voy a tener Que estar haciendo esto Casi que a ciegas Solo Probando a la suerte Y buscando colores ¿Por qué? Porque se van separando Más los colores Y es más fácil Verlos Entonces Podemos Usar una Estrategia Un poco distinta Pero por el momento Aquí vamos Tenemos otra línea Ok 27 minutos 910 Movimientos En definitiva Creo que Me voy a pasar Del límite Del conteo De Lo que permite El simulador Pero Pues Sinceramente No se me ocurre Otra forma De hacer esto Y que sea más rápido Porque Podría ponerme A buscar Por ejemplo Esta pieza De aquí Y decir Tal vez uno De estos Queda Pero Creo que Si tomaría Más tiempo Por lo menos Ahorita Que hay un montón De colores Regados Es más difícil Pero el tiempo Si Creo que No me voy a pasar De las 7 horas Los centros Son lo que es Más largo Es la mayor Cantidad De piezas Y Cuando hice El anterior El del video No sabía Free Slice Entonces Hice No recuerdo De que hacía Iba como De arista En arista Pero Pues no sabía Free Slice Y Pues Para quienes Saben un poquito Del cubo Saben que Eso te ayuda A ahorrar Un montón De tiempo En cubos pequeños Es Bastante Significante Ahora En este cubo Que es 20 por 20 También Pues la diferencia Va a ser Bastante notable Entonces No creo que Bueno En este Creo que en el Siguiente episodio Voy a terminar De hacer el centro rojo No creo que en este Ya es imposible Me quedan dos minutos Por lo menos Voy a terminar Esta línea No puedo quedarme Con esta línea Que le faltan Tres Colores Solo le faltan Dos Solo falta Uno Pero otra cosa Es que también Que estoy hablando Y a veces Estoy haciendo Más movimientos De la cuenta Y aquí Tenemos otra línea Vamos a subirla Y veamos Como va el cubo Ya se ven Poquitos rojos Exparsidos Por el cubo Tenemos básicamente La mitad Creo Dos Cuatro Seis Ocho Nueve Tenemos la mitad Del centro rojo Yo esperaría Que la siguiente mitad Sea más rápida Y lo vamos a dejar Acá Porque sí Y Creo que A los 30 minutos Para que Sea acabanito Y pues no sé Ok 30 minutos Cerramos Y bueno Este fue el episodio Uno De resolver el cubo De Rubik 20 por 20 Voy a estar Intentando subir Uno por semana Creo que va a ser lunes Sí Porque el fin de semana Tengo más tiempo Entonces Firmo el fin de semana Y luego Lo subimos Para que esté listo El lunes Entonces Pues espero que les haya gustado Como les dije Traten de Bueno Ayúdenme A que el siguiente video Sea un poquito más Interesante Y agreguemos ahí Preguntas en los comentarios De lo que quieran saber Del cubo De mi vida Algo que haya dejado Sin explicar completamente De lo que eran las competencias Pregunten Y pues gracias Por su tiempo Tomen agua Y nos vemos Hasta la próxima Chao